Como intérprete sangruisino, ancachino, que viene cantándole con amor y sentimiento, a todo el Perú, Marco López Falcón. Fin de semana, estoy esperando, fin de semana para parranquearme, con la fulanita, con la vecinita, con la sultanita, con la paisanita, con la sultanita, con la paisanita. Oiga cantinera, par de cervecita, señor cantinero, mi musicandina, quiero emborracharme de puro sentimiento, junto a mi amada, quiero disfrutarlo, junto a mi amada, quiero disfrutarlo. Para los hermosos pueblos de la provincia, Carlos Fermín Fizcarral, la región ancach, para los ancachinos, en el Perú y el mundo, así nomás. Fin de semana, estoy esperando, fin de semana para parranquearme, con la vecinita, con la fulanita, con la sultanita, con la sanguicina. Con la chela, pásame la chela, pásame la chicha, pásame en el pisco, pásame en el vino, quiero emborracharme de pura alegría, mañana Dios sabe lo que pasará. Pásame la chela, pásame en el pisco, pásame en el vino, quiero emborracharme de pura alegría, mañana Dios sabe lo que pasará. Pásame la chela, pásame en el pisco, pásame en el vino, quiero emborracharme de pura alegría, mañana Dios sabe lo que pasará. Pásame la chela, pásame en el pisco, pásame en el vino, quiero emborracharme de pura alegría, mañana Dios sabe lo que pasará. Pásame la chela, pásame en el vino, quiero emborracharme de pura alegría, mañana Dios sabe lo que pasará. Pásame la chela, pásame en el vino, quiero emborracharme de pura alegría, mañana Dios sabe lo que pasará.